Ella es Raisa, otra de las protagonistas de este 1 de enero. Nació cuando pasaban 15 segundos de este recién estrenado 2018. Es el primer bebé del año en España. Raisa ha nacido en Barcelona, ha sido la que más prisa tenía por nacer en este 2018, pero hay otros bebés que han llegado al mundo al poco tiempo de sonar las campanadas. Todos los padres coinciden, no ha habido mejor forma de empezar el año. Así mira Raisa ya al mundo, y así la miran sus padres Florentina y Aurel. Miradas de descubrimiento, es la primera hija, y miradas de felicidad nada más arrancar el 2018. Empezó a las menos 5 y a las 12 y 15 segundos ya estaba lista. Lista y tan madrugadora que cuando crezca, a Raisa le contarán que ella fue la primera en nacer en España en 2018. Por eso tantas cámaras y por eso las flores y las felicitaciones. ¿Todo bien? Bien, pero soy cansado. Menos ojeras y misma cara de felicidad tienen los padres de Derek Manuel, recién llegado a Madrid. Es muy buenísimo. Vamos, ni llora, ni parpadea, tío. Se nota que es el tercero de la familia, 3,680 kilos de peso al nacer, exactamente a las 12 y 18 minutos. Sus padres en vilo. ¿Comemos uvas o no comemos uvas? Al final no las comimos. En el minuto 32 de este nuevo año ha nacido Hugo en las palmas de Gran Canaria, 18 horas intentando salir, aunque para Remolón, Mario, 40 horas de parto en Tenerife y al final cesárea. Pero bueno, tiene su recompensa. Cada uno una historia, cada uno con toda la vida por delante. Bienvenidos.